Destacando las cualidades y experiencias de los cinco candidatos a Cámara de Representantes inscritos oficialmente, el senador Fabio Amin dijo que el Partido Liberal apuesta por alcanzar tres curules. Sostuvo que el pluralismo en la conformación de la lista de la colectividad en Córdoba le dan un nuevo aire y posibilidad al pueblo de escoger buenos representantes. Y lo digo con humildad, vamos por el mayor número de curules. Cuando yo llegué al Congreso en el año 2006 éramos tres representantes liberales, uno del Bajo Sinú, uno de las Sabanas y otro de San Jorge. Hoy queremos repetir esa historia, apostarle al mayor número de curules y eso lo lograremos ganándonos la confianza y el apoyo de cientos y miles de cordobeses que representen en Erli, que representen en Arlet, que representen en Tous, que representen en Andrés, que representen en Walter sus sueños, que se depositan en las urnas a través de un voto para hacer realidad lo que nosotros queremos proponer. Oportunidades para todos. Amin acompañó a los candidatos Andrés Calle, Eduardo José Tous, Walter Gómez, Arlet Casado y Erli Rojas a la inscripción oficial de la lista.